Después de cada operativo, los mismos resultados, sinónimo que desde aquí siguen siendo los autores intelectuales. Son el tema del narcotráfico, la extorsión, los asaltos a bancos y otros negocios a través de mensajes y llamadas que desde ahí se hacen a sus redes de criminales que tienen diseminados en todo el país. Con el bloqueo de la señal de celulares, esperan se acabe el ingenio criminal. Esos teléfonos los introducen de diferentes maneras, se ha determinado también que con la cooperación de algunos policías penitenciarios se han logrado introducir. Me contaban que hasta los tiraban por el muro, tantas técnicas, tantas formas y tantas técnicas que tienen ellos de obtener esos teléfonos que al final, como les digo, los van cambiando, los van mutando, los clonan, muchos son robados. No solo señalan las debilidades en materia de seguridad, sino también que donde quedó la promesa de sacar de funcionamiento todos los teléfonos que no tuvieran el debido registro. Las empresas telefónicas al final no cumplieron con el espíritu de la ley, porque el espíritu de la ley era tener un control absoluto, que usted llevara la copia de su identidad, que usted pudiera dar referencias personales, donde vivía, tantas cosas. Y vemos que al final no se logró, al final hasta por un medio de un mensajito usted podía actualizar su base de datos. Para mí hay un incumplimiento de parte de las telefónicas, no han querido cooperar 100% con el combate de estos delitos. Las autoridades no tienen un número de delitos de los cuales las órdenes salieron de la cárcel, pero coinciden que el más común es la extorsión. La unidad contra este flagelo maneja que en 2010 hubo 14 denuncias, 6 detenidos y 3 casos judicializados. En 2011, 138 denuncias, 52 detenidos y 18 casos judicializados. 2012, 708 denuncias, 158 detenidos, 94 casos judicializados. 2013, 1,946 denuncias, 452 detenidos, 242 casos judicializados. Y en lo que va del año, 111 denuncias, 51 detenidos y 31 casos judicializados. Lo que sorprende es que son pocos los juzgados dentro de las cárceles. Ya han habido tres casos, dos en la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto, uno en Dalí y otro caso que se está ya por dar, que es en otra penitenciaría del país. Además de la pena que estaban pagando dentro de la penitenciaría, pues le puede caer de 15 a 20 años. También son pocos los casos que se conocen de órdenes de asesinato que salieron de aquí. Este joven que mató al guardia de seguridad, él ya evidenció que la orden salió del centro penal. El ejemplo del privado de libertad que desde Dalí estaba el año pasado en el caso de Villator haciendo llamada de teléfono. Mientras las investigaciones avanzan a paso lento, la fe de algunos se fortalece al recibir un mensaje de su compañía de celular, en el que se informa que en el cumplimiento a la ley contra servicios celulares en centros penales, se bloqueará la señal en varias zonas a nivel nacional. Juan Carlos Paz, hoy mismo. Juan Carlos Paz, hoy mismo. Juan Carlos Paz. Juan Carlos Paz, ahora de lares seguramente.